Desde las asociaciones que nuclean a las personas que padecen de celiaquía, uno de los principales reclamos es que haya una disminución en el valor de los productos. Nosotros estamos pidiendo hoy en el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca que los precios se bajen, que se le quite el IVA por lo menos a nuestros productos y que haya, por ejemplo, lo que estamos pidiendo con el legislador, que en todos los bares, restaurantes, kioscos, en los comedores, haya un menú apto para celíaco y también a un costo razonable. ¿Hoy se pueden conseguir, a razón de años anteriores, mayores productos con mayor facilidad? Sí, muchísimos. Muchísima la cantidad de productos que se pueden conseguir, que a través de la ley nacional hemos conseguido ponerle el logo a muchos alimentos y el ANMAT se encarga de controlarlos. Entonces nosotros vamos a la góndola y retiramos los alimentos que contienen el logo sin TAC o sin gluten. En realidad nuestra dieta se basa en harinas que son muy caras, ya que el 1% de la población las consume, nuestras harinas del kilo están en 60 pesos y un celíaco consume más o menos 3 kilos de harina durante la semana, ya que toda la semana está elaborando todos los alimentos, los fideos, el pan, todo tiene que ser elaborado en casa. Y estamos pidiendo que se disminuya el precio de estos alimentos. Y después hacer la detección, como decía el doctor, porque hay muchos celíacos que no están diagnosticados y que no saben su condición y padecen toda la vida de ciertas enfermedades. Entonces buscamos la detección no precoz, dice el doctor Novoa, que no se puede hacer una detección anticipada, pero sí en los pacientes que ya tienen síntomas. Gracias.